A sus 50 años de edad, don Luis Andíbal Romero, habitante de Comunidad Altamira de lunes a sábado, se desplaza hasta la segunda calle Oriente frente al mercado número 2 de la ciudad de Usulután, El Salvador, Centroamérica, para vender una variedad de productos. Conozca a continuación de qué se trata. Vendemos pasta colgate, cepillo, crema combinada, zampolio, fósforo, de todas las lámparas, candados, cortabuñas, tigueras, de todo un poquito, de todo producto. Yo estoy de, digamos, de lunes hasta el sábado. ¿De qué horas acabas? De 7 a 1 a lo más. Sí, pues tengo ya bastante tiempo de estar trabajando aquí en el mercado, ya tengo como unos 10 años quizás de trabajar aquí en el mercado y gracias a Dios, pues ahorita seguimos siempre luchando para ganar el pan de cada día. ¿Cómo ve usted el panorama del comercio? Pues mire, la verdad las cosas que mi negocio es un poco calmado, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre sacamos que sea para la comidita, para los brijolitos. Por ese medio es como él obtiene el ingreso económico necesario para poder asegurar el pan de cada día, ya que su aporte es muy significativo en el lugar donde reside. No, no, no. A veces 7, a veces 8, a veces 6, depende de cómo sea el movimiento. Usted tiene que hacer malabares con ese dinerito para que le alcance para la comida. Así es correcto, sí. Hay que ir ajustadito uno, midiéndose un poco porque si, o sea, si saca más de la cuenta, va bajando el negocio. Pero si el plato de comida está a $2.50 o a $3.50, ¿cómo le hace usted? ¿Lo compra acá o lo trae de la casa? No, pues yo siempre me voy así a almorzar en la casa. Ah, allá me tienen la comida ya preparada, no gasto en comida aquí, solamente me voy para la casa. Alguien es temprano y a las 12 me voy, sí. Para que los 6, 7, 8 dólares le queden completos. Ok, sí, para otra cosa más necesaria, o para decir, para el negocio, va. Imagínese a aquellos comerciantes que no viven cerca, como usted vive. Pues sí, pues es más complicado, más complicado porque la verdad son las cosas que ellos tienen que pagar pasaje, va. Tal vez de un dólar, no sé, de cuánto más, va. Pero yo no, gracias a Dios, siempre me voy en el bus que trabaja para la colonia Altamira, hago una cobra, ¿qué cobra? Apoyemos a los ciudadanos que se dedican a la venta de diferentes productos en la urbe. Y con esa acción es como se puede ayudar a quienes luchan por salir adelante. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elisa Bargueta.